Yo soy Iván Cruz Sírvame otra copa, cantinero Que quiero brindar de ese licor Hoy quiero olvidar lo que más quiero Pienso así calmar este dolor Yo soy Whitney Houston I used to cry myself to sleep at night But I was home before he came Yo soy Daniel Santos En el juego de la vida Juegue el grande, juegue el chico Juegue el blanco, juegue el negro Juegue el pobre y juegue el rico Nosotros somos... ¡Curay! Una vez y otra vez Puedo entrar en mi ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver Quiero estar y quiero ser Que en tus brazos volverán a ser Tal vez, tal vez Los recuerdos no matan mi fe Yo soy Ángela Carrasco Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan El siguiente participante representa a Los Rabanes En caso de pasar a la etapa de concurso Deberá venir con su grupo Con el grupo entero Soy Emilio Irreira de Los Rabanes Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar ¡Colamago arriba! Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor El jurado los ha escuchado Y ahora cada uno de nosotros Escribirá en la pizarra El nombre del artista que quiere llevar A la siguiente ronda Mucha suerte Después de haber visto la participación De nuestros imitadores Nuestro jurado deberá escoger A uno de los participantes Uno cada uno Es decir Solo tres pasan a la siguiente etapa De este casting Comenzaremos primero con Ricardo Que pondrá en una pizarra El nombre del participante Que cree que debe pasar a la siguiente etapa Luego será Katia Y luego Mary Carmen Y solo tres pasarán Veamos Ricardo Invito a la siguiente ronda A Rabanes Pasa a la siguiente ronda Rabanes Que viene con su grupo completo Katia La escuchamos Yo invito a Ángela Carrasco Muy bien Ricardo ya escogió a uno Katia escogió al otro Y ahora le toca a Mary Carmen Tal vez Mary Carmen había escogido la misma Que Ricardo y Katia Por eso tendría que cambiar Vamos a ver Quien es el siguiente participante Que pasa a la segunda etapa Mi elegido es Daniel Santos A los demás Muchas gracias Felicidades a estos tres que pasaron